Bueno, y yo recién lo escuchaba a ustedes, justamente describiendo la situación que se vive aquí. Actualmente hay una pareja viviendo y también pensaba en lo que hablamos hace un rato, el tema de los derechos humanos y el tema también de poder tener el derecho a una vivienda digna. Porque esta situación que está sucediendo en este lugar de Río Cuarto, tiene justamente que ver con eso, ¿no? Que una pareja esté viviendo en una casilla utilizada, digamos, por el controlador de ferrocarril, habla de que hay también un problema habitacional y una situación preocupante para muchas familias que no tienen dónde vivir. Las personas que están acá no están en este momento. Lo que pudimos conversar con algunos de los vecinos es que se trata de una pareja de gente joven que estarían viviendo aquí y que se los ve por ahí con un carro, con una escoba, con una pala, porque seguramente de eso viven, ¿no? De hacer changas. Entonces, los vecinos los reconocen, hace un par de meses que se instalaron aquí, después justamente ustedes decían, en junio del año pasado fue el suceso del incendio y esta familia se habría instalado acá hace más o menos promedio de tres meses. Imagínense que este es un lugar que no es habitable, digamos, ¿no? Está construido con el fin de que una familia pueda vivir aquí. Pero bueno, las parejas se las arregla también para cocinar, para lavar su ropa, en fin, para realizar cualquier tarea que realizamos nosotros en nuestras casas. También les preguntamos a los vecinos si habían hablado con alguien de la municipalidad, para saber si los habían llamado, noticiado. Y bueno, hay también como una especie de desánimo con eso de qué vamos a hacer, qué vamos a avisar a la municipalidad, si siempre viene alguien que se instala. Si bien no surge ninguna preocupación por los vecinos porque la pareja desarrolla una actividad, no sé, poco habitual, sí por ahí que el miedo de que pueda pasar lo que pasó en los años anteriores, que se prenda fuego el lugar, o la cuestión por ahí de la basura que está cercana a esta casilla, como ahora le está mostrando a Andrés. Pero bueno, por lo pronto hubiese estado interesante poder hablar con la gente de dónde son, por qué, digamos, no les quedó otra opción que estar viviendo en esta casilla de ferrocarril. Pero, como les decía antes, habla de las falencias y de las problemáticas que estamos atravesando en estos días. Bueno, ahí se ven todavía los vestigios del incendio, ¿no? Claro. El hollín en alguna parte de esa construcción, de lo que funcionaba, que describía recién Daniel, como el puesto del guardabarrera. El guardabarrera, exactamente. Ahora fíjate la precariedad para, digo, ser evitada por una familia o por alguna persona. Es un lugar que, bueno, no está construido para ser evitado como vivienda. Y además es un espacio público que no debería estar evitado, no debería estar sucio, debería estar en buenas condiciones. Todo el trayecto de las vías del ferrocarril en Río Cuarto no dejan de ser un sitio de abandono en general, donde se van conformando permanentemente microbasurales o se generan, como en otro sector de la ciudad, asentamientos de personas que toman justamente esos terrenos que son del fisco para poder construir ahí su vivienda precaria. Algo que no debería suceder bajo ningún punto de vista, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos con... ¿Sería interesante? Con Magui. Decía Magui. Ver también, digo, desde la municipalidad, si tienen como un relevamiento de las personas que están en situación de calle o viviendo en viviendas tan precarias, digamos, como estos que estamos macellando acá, que si bien no está construido como vivienda, en los hechos viene siendo el techo en el que una pareja encuentra su codijo cada noche, ¿no? Podríamos ver si podamos obtener alguna información, digamos, de cuántas familias están atravesando a una situación como esta. Bueno, en algún momento el subsecretario de Desarrollo Social describía la situación diciendo que algunos se dejan ayudar y otros eligen, a ver, con lo difícil de la situación, hacerse cargo ellos mismos de lo que puedan, cuando puedan y optan por estas cuestiones, por ejemplo, o una persona que decidía dormir en la terminal o una persona que decidía adoptar, por ejemplo, esta construcción del guardabarreras. Lo que pasa es que no deja de ser algo inseguro, incluso hasta para ellos mismos, por ahí disputa de terrenos. Seguro, porque es una situación irregular, absolutamente, para todos. En junio del año pasado, un bebé resultó herido con quemaduras porque seguramente la pareja estaba tratando de calefaccionarse adentro de esa edificación y, por supuesto, no pudo controlar el fuego. Son situaciones horribles que ojalá no existan. Ahora están, estamos viviendo una crisis en una situación determinada y las tenemos. Bueno, ¿cómo las resolvemos? Digo, ¿cómo Estado, como sociedad? ¿Cómo contenemos? ¿Qué oportunidades hay alternativas a esto? Y después el tema de las jurisdicciones, frecuentemente poco claras, entre la Nación, que es quien tiene justamente toda esa parte de terrenos fiscales por donde atraviesan las vidas del ferrocarril y los municipios, no solamente de Río Cuarto, de diferentes ciudades por las cuales atraviesan justamente las líneas férreas que han caído prácticamente en desuso. Por ese sector atraviesan solamente una formación esporádicamente y que, entiendo, es un sistema que está rentado o que lo tiene bajo su jurisdicción una importante aceitera de la zona. Déjenme aportarles algo más, que a mí me llama la atención, que cuando intentamos hablar con los vecinos, viendo si los conocían, si podíamos encontrar a esta pareja, un dato que no es menor es que la cantidad de personas que pasan aquí, digamos, que entran a quienes están a largo del albergue, los que viven por acá, todos saben que hay una familia viviendo en este lugar. No es que es una situación que surgió de la noche a la mañana, sino que, como les decía, hace un par de meses que ya se sabe que hay una familia aquí, los vecinos lo saben, la gente, incluso viendo la actitud de la gente que pasaba en moto o en un auto, viste que se dan vuelta a mirar, digamos, entonces eso también me llamó la atención, digamos, que la comunidad, la gente que vive en el barrio, ya sabe que hay una familia que esté viviendo acá, con lo cual, digamos, no es una situación que acaba de suceder, así que por ahí también estaría bueno esto de encontrar una respuesta de, bueno, por qué sigue sucediendo. Bueno, por ahí no está malo dirigirse hacia el municipio para ver si conocen de esa situación y a ver qué tipo de respuestas hay en torno a este caso puntual, May. Podemos seguir así el tema, si te parece. Muchas gracias. Claro, sí, vamos a intentarlo. Gracias, May.